de la próxima semana laboral. Así que no nos queda de otra que prepararnos. Corresponde a sectores de Los Ángeles, el norte del condado de Los Ángeles, sobre la Interestatal 405 y sobre la Interestatal 5, estamos viendo justamente estas condiciones. Los riesgos, recuerde, muy importante, cuando hablamos de este tipo de escenario, los golpes de calor, los apagones de electricidad, se minimizan un poco justamente la productividad. Esto es porque las personas no logran mantenerse en las afueras por largos periodos de tiempo. Así que más adelante le tengo más recomendaciones sobre este escenario. Pero primero veamos cómo estamos en estas primeras horas de la mañana. Arrancamos la mañana con cielos que van a estar parcialmente nublados. Tenemos un poco de nubosidad. Gradualmente a la media mañana estaremos viendo estas nubes retirarse. Pero no es una capa de nubes muy notoria o muy densa. Estas típicamente suelen ser más densas cuando tenemos las nubes que están en los niveles tal vez un poco más bajos de la atmósfera. Por el momento la neblina no está generando un gran escenario, un gran inconveniente. Pienso que la visibilidad va a seguir siendo favorable para todos en general. Así que sin mayores percances. Eso sí, las temperaturas, recuerden, más elevadas el día de hoy. Estaremos en los 63 grados arrancando en el Aeropuerto Internacional.